El rector de la UAP, Enrique Agüeribáñez, estuvo presente en la firma del Pacto por Puebla, por parte del PRI, en compañía de la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional, Ivón Ortega. Agüeribáñez señaló, unidad como ciudadanos y activos políticos. He escuchado mis distintas declaraciones, yo soy un ciudadano en uso pleno de mis derechos, como tal, así como asumo plenamente mis responsabilidades, yo agradezco la invitación que se me ha hecho para ser parte de esta oportunidad, porque al final, como ustedes saben, todo esto tiene sus tiempos y sus procesos, y bueno, yo vengo siempre como un ciudadano animado a buscar espacios para poder aportar. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.